¡Ganamos la copa! ¡Vamos, Rosti, carajo! ¡Siempre te bancamos, Rodolfo! ¡Vamos, Rosti, carajo! ¡La primer copa del año! ¡Vamos, Rosti! ¡Siempre te bancas, cada vez te bancas! ¡Siempre te bancas, cada vez te bancas! ¡Siempre te bancas, cada vez te bancas! No vamos a caer, no vamos a caer No vamos a caer No nos escuché, no nos escuché No vamos a caer Este torneo, Arbino Valentini Aquí está la Copa Macro, Copa Ciudad de Bando del Plaza El presidente del Racing, el doctor Rodolfo Quédate amargo, no te vayas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!